En las mañanas, tu corazón no late, vibra. Los menos conquistones, conteo actualizado 2016, ese sirve. Los menos conquistones. Y está bastante útil por lo que vean. Los menos conquistones. Eso sí, no sabía si era conquistones o conquistetas, pero entonces mejor conquistones. Conquistones para que el final no sea tetas, sino tones. Eso sí, pero son los menos conquistones, conteo actualizado 2016. ¡Ey! Eso sí, vamos con un extra para empezar este. Ah, pero si el final era 2016 no había lío, pero bueno, está bien, sigamos. Eso sí. Un extra, por favor. ¡Extra, extra, extra! Bueno, porque yo se las puse fácil, porque eso es muy buena gente. Gracias, Toñito. Los menos conquistones, conteo actualizado 2016, el que no baila. El que no baile. Sí, menos conquistones. Una cosa es que a uno no le gusta. De acuerdo, ese no conquista nada. Una cosa es que a uno no le gusta y otra cosa es que a uno no baile. Y eso sí, bueno, dicho así, a uno no le gusta, uno tiene que bailar para conquistar. No, hombre que no baile pérdidas. Toca, sí, claro, es el menos conquistón. El que, en cualquier escenario, paseo a finca, fiesta en casa, discoteca, el que se queda sentado, no, va de último conquistando. Va de último. ¿Con lo que sobra? Sí. ¿Con lo sobrado? ¿Con lo sobrado? La que se quedó dormida. Top número 10. Los menos conquistones con Teo actualizado 2016. ¡Ey! ¡Ey! El que despide algún hedor corporal o pH desbalanceado. Ese no. Perdió el año, perdió el año haciendo es conquistón. De pronto es el mismo que no baila y no baila es por eso. No, pero peor que no. No, encima de que no baila tiene mal olor, no, mejor dicho. Uy, sumados. O sea, cada uno de estos puntos individual, vale. Ahora sumados, dirás, si bailo, se me desbalancea el pH. No, 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 puede ser. No, es que este sudor mío es muy potente. Top número 9. Los menos conquistones con Teo actualizado 2016. ¡Ey! ¡Ey! El repartidor de pornografía por redes sociales. Ese es poco conquistetas. Ese no conquistetas. Si alguna mujer se entera de que usted es repartidor de porno, olvídese que se va. Perdió el año. Por más que a la mujer le guste el porno, no le gusta que usted sea repartidor de porno. Sí, claro. Claro. El morboso del grupo no conquista. Eso es clarísimo. Repartidor de porno no. Claro, sí, sí. Mis compañeros de la universidad, los que quedaron en ese chat de pornógrafos, yo sé que ninguno de esos hace el amor. No, no, no. Los losers. Imagínese, gradora, más o menos 50 años. Pues por ahí. Top número 8. Los menos conquistetas con Tedo actualizado 2016. ¡Ay! Dios mío, Dios mío. El que se pone los mismos tenis sucios y rotos todos los días del año no conquista ni mo. Pero si no tiene pa más. No, pero no conquista. No, hay unas que les gustan los zapatos rotos y las conquista el hippie. ¿Será? No, no, no. O sea, si son los mismos zapatos aguados, rotos y sucios todo el año, no conquista. Ay, a mí sí me conquistaría, pero bueno. No, no, si tiene cinco o seis pares un poquito sucios, está bien. Pero si está muy, 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 no. No, Karencita, sobre todo porque ellas, antes de mirar el corazón, miran los zapatos. Ay, es cierto. Top número 7. Los que se emborrachan de primero en las fiestas. Ay, no, eso es cierto. Ellos perdieron el año. Eso sí es cierto. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué lo perdieron? ¿Por borrachos? Pues porque ya están inconscientes o porque... ¿Qué tal que se haya emborrachado? Borracho temprano, no les para bolas nadie, el primero que se emborrachó. ¿O se durmió? No, pero se han prendido y se paran bolas, pero el borracho... O se durmió o se puso mamón. Borracho temprano. El man se emborrachó porque no sabía bailar y no sabía bailar porque tenía mal olor. Entonces se quedó dormido y se emborrachó. Viendo porno. Viendo porno. Y con los zapatos sus. Mostrándole porno a los demás, entonces ahí ya. Mis zapatos. No, 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 ese sí no calantea ni mu. Ni mu. Top número 6. Este para mí es el más importante, pero lo dejé como el más importante de este segmento. Con humildad. Claro, sí, 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 claro. Los menos conquistones, conteo actualizado 2016. ¡Ay! No conquista nada, nada. Se aparece en cualquier contexto entre George Clooney y Brad Pitt. Así como Toño. ¡Ay, ya! ¡Sáfalo el vuelo! Desde las 6 de la mañana. Vibra en las mañanas.